En este vídeo vamos a mostrar demostraciones en LEAN de una propiedad de una función de orden superior. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si tenemos una función, aplica, que corresponde a la función map de Hacker, que aplica una función cualquiera, por eso lo de orden superior, a una lista, la longitud del resultado de aplicar la función f a todos los elementos de la lista es lo mismo que la longitud de la función de la lista inicial. Bueno, vamos a empezar importando la teoría de lista, abriendo los espacios de nombres de los naturales y de la lista, y vamos a utilizar la siguiente variable, alfa y beta para tipo, x para elementos de tipo alfa, xs para variable de lista de elementos de tipo alfa. También vamos a utilizar la definición de longitud y sus reglas de simplificación que ya hemos visto anteriormente. Bueno, pues en primer lugar vamos a definir la función aplica. Aplica lo que coge, primer argumento, una función de alfa en beta, segundo argumento, una lista de elementos de alfa y nos devuelve una lista de elementos de beta. Por ejemplo, la función que a cada elemento, la onda x, que a cada elemento, lo multiplica por 2, aplicado a la lista 3, 2, 5, pues me va a dar 6, 4, 10. En lugar de usar la onda, puedo usar también sesiones, es decir, el multiplicador, es hasta lo mismo. Y quien dice multiplica es suma 2, suma 2 a 3, 2, 5, pues me va a dar 5, 4, 7. Sumarle 2 a cada elemento. Y su definición, pues se hace por recursión. Si recursión en el segundo argumento, en la lista. Si la lista es vacía, sea quien sea la función, vacío. Y si no es vacía, tendrá un primer elemento, vamos a llamarle x, un resto, vayamos a llamarle xs, y el resultado será aplicar la función al primero, junto con aplicar la función al resto de la lista. Una vez que la tenemos definida, podemos hacer evaluaciones. Por ejemplo, el primero, aplicar el doble nos da 6, 4, 10, lo vemos aquí abajo. El segundo también da 6, 4, 10, y el tercero da 5, 4, 7. Bueno, lo voy a dejar como estaba. Y también vamos a demostrar, como hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, aquí ha quedado todavía ctrl-c, ctrl-r, ctrl-x, ctrl-s, ya está, ya está todo bien. Bueno, decía que como hemos hecho en los anteriores, vamos a demostrar las dos reglas de simplificación. Aplicar una función cualquiera a la lista vacía, en la lista vacía se demuestra por reflexividad, y lo mismo, aplicar una función a una lista compuesta, es aplicarla al primero, compuesta con aplicarla al resto. Bien, y los dos lemas los hemos declarado como reglas de simplificación. Bien, pues vamos al teorema que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar es que la longitud de la lista obtenida aplicando f a todos los elementos de xs es lo mismo que la longitud de xs. Bueno, voy a ver cómo se demuestra. Bien, y lo vamos a demostrar, la técnica de demostración, ¿qué va a ser? Pues la técnica es inducción en xs, el segundo argumento, para el caso compuesto vamos a utilizar las variables aas, primer y resto, y la hipótesis de inducción le vamos a llamar h. Con todo esto, cuando se aplica, bueno, pues tenemos los dos casos. El primer caso es con la lista vacía, el segundo, pues suponemos aas, suponemos que se cumple para ese y hay que demostrarlo que se cumple cuando se le añade un elemento. Bien, como son dos casos, pues las dos llaves. Vamos al primero. A ver, aquí tenemos aplica efenil. Bueno, pues por la regla de aplica efenil, cuando lo aplique, en lugar de aplica efenil, dejará simplemente la lista vacía, efectivamente. Ahora aquí tengo longitud nil. Bueno, la primera ecuación de longitud, que la hemos llamado longitud nil, precisamente, longitud de la lista vacía es cero. Cuando la aplique, en la parte izquierda, en lugar de longitud nil, va a quedar cero. Y lo mismo en la parte derecha. Los dos son cero y, por tanto, este objetivo ya está resuelto. Vamos con el siguiente. Aquí lo que tengo es, aplica efe a una lista compuesta. Entonces voy a usar la segunda ecuación de aplica. El aplica con. La segunda ecuación efe, me va a hacer efe con aplicada al primero y después aplicarla al resto. En nuestro caso, esto quedará efe de a y aplica efe a efe. Efectivamente. Eso es lo que ha quedado. Ahora tengo aquí longitud de con. Aquí y aquí, en los dos lados, es longitud de una lista. Bueno, pues si digo que aplique la segunda ecuación de longitud, bueno, pues esto va a ser la longitud del resto más uno. Luego, esto nos va a quedar, en el primer caso, la longitud de aplica efe a efe más uno. Aquí todavía tengo los dos lados aplicados en el primero. Bueno, aquí longitud aplica efe en la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Por tanto, lo puedo sustituir por longitud de a efe. Aplico la hipótesis de inducción. Vengo aquí. Aplico la hipótesis de inducción, queda longitud a efe más uno. Bueno, aquí longitud de a a efe va a ser también longitud de a efe más uno, reescribiendo con la segunda ecuación de la longitud. Los dos quedan iguales y ya tenemos la primera demostración. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, esta primera demostración, bueno, es totalmente aplicativa. Lo único que he estado haciendo es las tácticas. Vamos a hacerlo lo mismo, pero en forma de cálculo, de manera que quede el rastro de qué es la expresión en cada caso y no tener que seguirla necesariamente con el demostrador, con el asistente de prueba. Bien, entonces, la primera es igual y llegamos al primero. Tengo que demostrar que longitud aplica a efe ni es lo mismo que longitud de vacío. Bien, pues lo vamos a hacer por una cadena de igualdad. En el primer caso, aplica efe a la lista vacía. Esto va a dar a la lista vacía por la primera ecuación de aplica. La longitud de vacío va a ser cero por la primera ecuación de la definición de longitud. Y otra vez lo mismo, la longitud es cero, es la longitud de cero. Bueno, en realidad esto lo puedo decir ahora que lo veo, el dos veces longitud nil, porque aquí había puesto dos veces longitud nil. Pero bueno, es que con el primero sería suficiente. Vamos a ver, si quito todo esto de aquí... Epo reescribe aplica nil. A ver, control, control, c, control, r. No. Lo dejo como estaba. Claro, porque aquí en los YouTube aplican mal, vale. Lo dejo como estaba. Eh, cuidado. Vamos a ver que he borrado mal de la cuenta. Bien, vamos al caso inductivo. En el caso inductivo, tengo longitud aplica, y aquí tengo aplica a uno que es compuesto. Bueno, pues entonces otra vez, por... Eh... Aplica con... Pues me queda aplicar la función al primero y aplicar el resto. Ahora, longitud de una lista compuesta es la longitud del resto más uno por la segunda ecuación de longitud. Y otra vez, por la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es que la propiedad se cumplía para AS. Por tanto, aquí puedo aplicar... ¿Veis? Esta es la hipótesis de inducción. Longitud aplica F a S, longitud de AS. Luego, en lugar de longitud aplica F de AS, lo único que queda es longitud de AS. Y otra vez, por la segunda ecuación de longitud, ya está. Bien, esta ha sido una demostración muy detallada. Podemos hacerlo al revés. Lo que podemos hacer es quitar detalles. Bueno, vamos a ver cómo se pueden quitar detalles. Estas tres reglas, que he usado en el primer caso, son reglas de simplificación. Luego, el primer caso lo puedo reducir a simplificar. Y las reglas que he aplicado en el segundo caso, son todas reglas de simplificación menos la hipótesis de inducción. Pues entonces se reduce a simplifica con la hipótesis de inducción. Y esta tercera demostración, también la podemos simplificar. Es decir, que es simplemente por inducción en X y S. Y en todos los casos, ese es el punto y coma, simplificación y la estrella, que significa usando las hipótesis que se introducen. Bien, y la siguiente demostración es usando patrones. Le doy un nombre, le voy a llamar longitud aplica, y aquí lo pongo también el cuantificador para todo X y S. Entonces, X y S puede ser o la lista vacía o una lista compuesta. Si es la lista vacía, ya está. Si es la lista compuesta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, simplificación, ahora aquí, en lugar de la hipótesis de inducción, ¿quién es el que aquí juega, en la quinta demostración, juega el papel de la hipótesis de inducción? La longitud aplica, aplicado al resto de la lista. Esto de aquí es el equivalente de la hipótesis de inducción. Bien, como siempre, comentario sobre lo predefinido en LEAM. Hay una función que se llama la función map, que es el equivalente a la función aplica que hemos definido anteriormente. Para usarla hay que importar la librería, abrir la librería, pero una vez que la tenemos, pues, se pueden hacer los cálculos. Control-RK. ¿Veis? Los cálculos que hemos estado haciendo, pero en lugar de la aplica usando el mapa. Y también se puede hacer demostraciones. Por ejemplo, mira que este es el lema, pero ahora en lugar de la longitud es la predefinida, en lugar de la aplica es el mapa, la predefinida. Y la demostración puede ser exactamente la misma. También se puede buscar, también podemos buscar una demostración, decirle a la librería, vamos a ver, cuidado, control-D, que busque en la librería, si hay algún lema que demuestra esta propiedad, lo está buscando, voy a ver un poquito, vamos a ver, a ver, está tardando más de la cuenta, en fin, le está costando trabajo, voy a hacerlo de otra forma, en lugar de con la librería, le voy a decir con que me lo sugiera. Bueno, y ahora ha funcionado mejor. Dice exactamente con este, longitud map fxs. Bueno, pues lo dejo aquí, longitud map fxs. Y vamos a ver cómo tienen la demostración en la librería, la demostración de este lema precisamente. Porque el lema lo que afirma es, que, bueno, vamos a verlo mejor aquí, escape punto, que la longitud de map fxs es la longitud de lx, lo mismo. Y si veis, la demostración que tienen en la librería, es la misma. Es más, el lema lo tienen declarado como lema de simplificación. ¿Eso qué significa? Hombre, pues que podemos hacer todavía la demostración más simple. Si le digo simplemente por demostración, bueno, pues ya tengo demostrado el lema. Y con eso, terminan las demostraciones de la propiedad, de la función más, que es una función de orden superior. Pero esencialmente no hay ninguna diferencia con todas las demostraciones anteriores. Y eso es todo por ahora.